Y hemos visto este letredito en varios lugares Creemos que es este El visto bueno del inspector de sanidad Y que tiene A Quiere decir que Hay baños limpios Gracias por ver el video Hola amigos de Pizza Travel Seguimos aquí en Nueva York, Manhattan Y venimos a un restaurante Que había yo visto Cuando andábamos aquí caminando Los primeros días Es un restaurante chino Y ahorita que veníamos en el tour La guía lo mencionó Que era bueno De comida china Entonces venimos Y ya nos quedamos con las ganas Se llama Olis Y desde que entramos Todo fue muy rápido Luego nos sentaron A ustedes las 12 y cachito del día Aquí el tip es que vengan Que vengan entre las 12 y 4 de la tarde Porque hay un menú especial de lunch Ese menú especial de lunch incluye Arroz o soda No, sopa o soda Arroz Y un guisado que puede ser Mongolian beef O puede ser este Hay varios guisados Hay varios guisados Maris escogió Mongolian beef Y yo escogí camarones a la naranja Picosos Sí Entonces Vamos a ver que tal Aquí también te dan té gratis Agua Creo que si la regué en pedir el de feste Y le he pedido la sopa Porque ya tengo Té Y agua Pidió su soda de la maris No sé si todavía me la pueden cambiar Y también te piso Están muy ricos El precio del lunch El paquete del lunch Son como 9 9.25 9.25 dólares Eso más No sé si incluyen Más impuestos No sé Ahora les decimos el precio final Pero de lo que hemos visto Pues es Está en el rango Está en el rango Y pues aquí te sientas Está muy agradable Está rico El aire acondicionado Los sillones Está bien Eso mismo te gastas En unas coche hamburguesas De cadenita Más o menos Entonces Pues creo que vale la pena Estar aquí Por el mismo presupuesto Seguimos informando Pues Maris Si pudo cambiar su sopa Pero Ya llegó la compra La comida Le llegó primero la comida Esta es la Mongolian Beef De Maris Y se ve Muy bien Ahí llegó su sopa Pidió la sopa de cerebritos Así le decimos La Wong Tong Es de cerebritos Ay se ve bueno Duele muy bien Primeras impresiones Y Los rositos Y camarones Y camarones No cuando no llaman Y la ciudad Y el rositos Lo dejamos allí Ah si Ay se ve bueno y yo sí pude cambiar mi refresco por la sopa y como les decía te dan agua y si no quieres comprar o cambiar el refresco tienes té gratis entonces también el sabor ese es la coca, ese si es el té está rico y es una jargota de té si no lo podemos acabar yo tengo mi tecita fueron veinte y catorce ya con tocho tocho aquí está bien siempre que les pongo por precios entonces ahí está Odi Sichuan y por si les interesa está en la nueve y la cuarenta y dos ahí viene la dirección ok, veinte dolaruncas aquí te dice cuánto tienes que dejar de propiedad si piden desde el sitio les hacen descuento ok, pueden bajar la app y a lo mejor el uber eats les llega hasta allá hasta su domicilio no hasta México por eso su domicilio es el Rappi les llega donde piden lo del Rappi ok, esta fue nuestra visita en el Oli Sichuan cambio y fuera adiós ahí está Maris abriendo su galleta de la suerte libre y penof tulip creativamente sé lo suficientemente listo con coraje para vivir creativamente y a mí me sirvió, miren aquí va la mía lo voy a hacer ante las cámaras hoy, hoy un inesperado check or fortune will arrive today? hoy un inesperado check or fortune will arrive to your life hoy hoy no quieres pegarnos de Mau ok hoy va a llegar una fortuna inesperada hoy adiós ya hemos visto este letrerito en varios lugares creemos que es este el visto bueno del inspector de sanidad y que tiene A quiere decir que hay baños limpios adiós